Música Tranquilo Música 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 conmigo conmigo de la forma que me miraba porque ella tenía lo que la disco buscaba y al dj que la música nunca me la bajara y se está prendida en fuego ya no se enamore ya está pa' anda sola nunca le baja su juego me provoque y facilito me le pego y es que se está prendida en fuego ya no se enamore y ya está pa' el juego me provoque y facilito me le pego me provoque y facilito me le pego yo tengo un problema de alcohol yo no sé por qué soy así pa' mi que el doctor le estaba bebiendo a ti ya que yo nací vení por la mano en el suelo y huércate con el pelo tu cuerpo oscuro es que no bebé tú me llevas al cielo tu me dejaste caer pero ella me levantó pero ella me levantó y yo me emborraché y de ti me olvidé y tu pelea una y otra vez y ella me cansé mi mujer me estaba llamando pero yo no conté porque yo estaba porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé conmigo perdóname no sé por qué yo le fallé porque yo estaba yo estaba en la disco perreando yo estaba en la disco perreando yo estaba en la disco perreando y me dañaste y me metiste en tu huevo y me dañaste y me metiste en tu huevo puede ser que en ti logaste me creo y yo te tirando a los besos por esta ricota te doy pa' ti queso y si nos perdemos nunca regreso y por eso yo me quiero ir pa' casa pero tú no me dejas ese cuerpo es una amenaza ya me creo que eres mi pareja un choo, dos choo, empezó el problema porque la corcha metió en mi sistema quien vaya social que ha llevado a la querella no me eches la culpa culpenla a ella mi tuve me estaba llamando pero yo me acostumbré porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé no pregóname no sé por qué yo le fallé yo estaba en la disco perreando 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 ¡Vamos a ver un testimonial! ¡Tenemos un milagro de amor! ¡A la noche conmigo le gusta fuerte el semal! ¡Qué guido que quiere esperar! ¡Esta fue estafa de llanquiar! ¡Yo no la paro! ¡Ya me se mira! ¡Se hace la que no te conocen! ¡Eres mi camasero! ¡Siento cuando te conocen! ¡Era no va a enterar! ¡Era no va a enterar! ¡Puede amiga! ¡Puede soltera! ¡Era no era no te casinas! ¡Si la miras matarán! ¡La tuya me se enamora! ¡Ya me importa! ¡Puede ser! ¡Que vamos a mojar! ¡Era no era no te vas miedo! ¡Era no la pica pa' sea! ¡Era no me se enamora! ¡Si lo hago! ¡No me pienso! ¡Era no! ¡Era no es te guerra! ¡Era no lo ha enterado! ¡Era no es te guerra! la presión y la gente no queda un pañal se encuentro que la oreja en la calle la ventaja y chiquitita pero no hay y no hay nada y no hay nada pero no hay nada y es la vida que te conoce y la vida que te conoce y la vida y y la vida y 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